El repicar de las campanas de la Torre del Reloj alertan a todos los ciudadanos del paso del tiempo durante el día, pero en días pasados este silenció sus campanas debido a fallas mecánicas. En la nota de hoy nos encontraremos con don César Ardida, quien nos contará parte de la historia del Reloj de la Torre y con el señor Carlos Barrera, quien fue el encargado de su reparación. Después de trabajar durante 29 años en la construcción del Templo de Zapatoca, en el cual solo se descansó un día debido al fallecimiento del hijo del señor quien lideraba estas obras, surge una nueva página en la historia del Templo de Zapatoca, gracias a Dios y al esfuerzo de muchos párrocos y de la comunidad. Aparece en esta página en el año 1894 el señor Telmo Díaz y el padre Becerra, quienes importarían de Londres el reloj para la torre. Este reloj se inauguró el 31 de diciembre de 1894 a las 12 de la noche para celebrar el principio del año. Inicialmente el mecanismo del reloj era para dos caras, una que apunta hacia el parque y otra hacia el barrio de La Loma. El párroco de la época, Silvestre Gómez, pasados 56 años de su inauguración, tomó la decisión de modificar este reloj para que fueran las cuatro caras de la torre. En 1950 el entonces párroco lo hizo arreglar para cuatro caras y le agregaron esta inscripción. Siendo cura párroco de esta iglesia, Silvestre Gómez, los señores Arias y Gómez, propietarios del taller San Rafael, adoptaron y montaron este reloj para cuatro muestras. El reloj cuenta con una descripción de fábrica que hace constar de su originalidad, ya que quienes lo construyeron eran los relojeros de La Reina y del Príncipe de Gales. Este reloj tiene la siguiente marca de fábrica, J.W. Benson, Lodgate Hill, London, relojero de La Reina y el Príncipe de Gales. En días pasados el reloj se había dañado y había dejado de funcionar, ¿cuál había sido su daño? Cuando yo me subí a mirarlo, a hacer la evaluación, pues el reloj, lo que en mi conserto, lo que tenía la máquina en sí, en muy buen estado. Entonces yo lo que sí noté era que las cuatro caras sí tenían un pequeño desgaste. Y entonces cuando ya me subí formalmente a desarmarlo, entonces se hizo eso, entonces le hice una pequeña lubricación a las caras y el reloj empezó a trabajar bien, pero entonces las caras tenían mucho desgaste, entonces ¿qué hicimos? Entonces bajamos las caras, llevamos al torno, hicimos unas piecitas, cambiamos los bufes y volvimos y las subimos y está, trabajando normal. Pudimos observar que las caras externas se les hizo un embellecimiento, ¿qué arreglo se le hizo a estas caras? Lo que acababa de decir, el mantenimiento, lo que fueron los engranajes, todo lo que se le hizo el arreglo general y afuera el embellecimiento con lo que hizo usted fue hacerle restauración del tablero, o sea ponerle las cintas, y cambiarle la nueva imagen que tiene ahorita, actualmente. Hacía muchos años que el reloj no tenía luz, este fue otro de los arreglos que se le hizo a las cuatro caras del reloj. O sea, según la historia, el reloj antiguamente, el reloj llegó con dos caras, dos muestras, o sea en 1894 se instaló el reloj con las dos caras, o sea el parque y la loma, y en 1950 se le hicieron adaptación a las otras dos caras, o sea la norte y sur. Muchas personas se preguntarán, ¿cómo se articula esta maquinaria a las campanas, para que suene el cuarto, la media y la hora? Pues este reloj viene en tres partes, o sea si divide una parte de un tambor hacia la mera campana, el tambor del centro, o sea es donde es la máquina, y el de allá es el que da los cuartos y las medias. ¿Hacía cuánto tiempo no se le hacía mantenimiento a ese reloj? Pues según, la última vez que le hicieron mantenimiento, mantenimiento la hizo el señor Luis Jesús Melo y el señor Otero, que se le hizo un arreglo, una reparación en 1984. ¿Desde ese tiempo no se volvía a tocar el reloj? En mi concepto no, porque lo único que se le ha hecho ahí es lo que es la lubricación y todo, pero no se había tocado el reloj para nada. ¿Cada cuánto se le debería estar haciendo mantenimiento a este reloj para que siga funcionando? El mantenimiento, aceitada más o menos cada mes, cada tres meses, hacerle una lubricación general a los engranajes de las caras, y por ahí cada año, volverlo a pegarle una lavada y así en sí. ¿Qué otras personas se estuvieron colaborándole en el mantenimiento del reloj? Bueno, aquí nos colaboraron muchas personas en sí, especialmente Eduardito Rueda Quintero, el señor Oscar Melo, y el señor que restauró el hijo de don Jaime Minuto, que siempre se ha llamado así, el juez que hizo el arreglo de los cuatro muestras. ¿Esa es la primera vez que usted viene a ponerle mano a este reloj? Es la primera vez, no lo conocía en sí, solamente lo había visto en una foto, en una revista, pero en sí la máquina no la conocía. Y me pareció una de las mejores máquinas, muy bien cuidadas, porque la máquina en sí está en muy buen estado, lo que es el corazón del reloj, o sea, es la máquina en sí, y está en perfecto estado, eso es una máquina extraordinariamente muy bien hecha. O sea, en su concepto hay reloj para mucho tiempo más. Claro, si le seguimos así como dijimos, hay reloj para otros 100 años. Nosotros lo conocemos a usted de relojero de toda la vida en la casa de mercado. ¿Tratar esta máquina, que es muchísimo más grande, tiene algo de diferencia? Pues los relojes en sí, en ejemplo, pongamos los aguacos, los cubicú, en sí la máquina, el principio de todo reloj es igual, lo único que cambia es la magnitud de grande, ¿no?, de las piezas, pero el reloj en sí, de que sea un reloj de péndula, todos son iguales. Señor Carlos, ¿de dónde adquirió usted los conocimientos como relojero de toda la vida? Aquí en Zapatoca no tengo, en 1973 llegué yo aquí a Zapatoca, o sea, casi medio siglo ya. Entonces, los conocimientos de reloj, en una parte, en relojería Orien, o sea, con Orien, y aquí en Zapatoca uno la experiencia la va todos los días aprendiendo, que diga que yo sé, es un gran mentiroso. Todos los días uno está aprendiendo, porque hay nuevas tecnologías, nuevas máquinas, entonces todos los días está uno aprendiendo. Ejemplo, esto para mí, este reloj, es muy diferente, este reloj, al de la fuente. Por ejemplo, el de la fuente yo le hice un mantenimiento cuando estaba el padre... Después del padre Solano vino un rezardote, pero no me acuerdo en el momento, entonces lo hicimos hace 49 años, hicimos el mantenimiento y quedó trabajando perfecto. Pero esa máquina es totalmente diferente a esta. ¿Qué otros relojes de templos ha arreglado usted ahora que menciona que arregló el de la fuente? No, solamente el de la fuente que le hizo ese mantenimiento, y ahorita también este. Pero, ¿sabe usted cuál fue el precio del reloj si nos remontamos al año 1894? Se recogió el dinero para pagar el reloj, que costó la cantidad de 1.129 oro. El reloj está acompañado en la otra torre por un calendario, y son contados los pueblos y los templos que lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!